Vamos Erlan, ahí viene amigos, pesca pesca, ahí está, bien enganchado está, mirá, qué belleza, un generalazo, es un general, este es muy grande queridos amigos, aquí en selva, río, pesca y aventura extrema, de las aletas. Carajo, qué lindo, lindo ejemplar, general se llama en nuestro país, 25 kilos más, aproximadamente, ¿no? Así es, lindo ejemplar, qué belleza, ahí está, buena pesca.